Bueno, y aquí estamos. Gracias por venir. Te voy a dar la bienvenida y lo vamos a saludar como corresponde. Gus y querido, bienvenido nuevamente a Argentina y al Canal de la Música. Gracias, gracias, gracias. Feliz de estar de nuevo contigo. La vez pasado habías venido con el formato anterior. Sí, habíamos venido con el objeto hace como unos 7 años más o menos. Bastante. Nos vimos y hablamos un poco de la música que veníamos promocionando. Yo me acuerdo que me habían hablado mucho de ustedes. Chabuco. Amigo en común, claro. Colombiano que conocí en España y me hablaba mucho de ustedes, de ese dúo. Estaba grabando su álbum, su segundo álbum en ese entonces. Claro. Y hoy en día sacó otro que fue a grabar a Brasil. Y bueno, seguimos siendo muy buenos amigos. Cuando lo vea le decís que me acuerdo. Le digo ya, más hablé con él esta mañana. Bueno, y ahora tu etapa solista. Bien, mi etapa solista desde el 2013, un poquitico después de haber venido por aquí. Feliz de estar lanzando, bueno, primero lancé un álbum que fue nominado a Grammy Latino, fue nominado a Mejor Canción Tú Tienes Razón. Tuvo como mucho auge ese álbum. Y después de eso vino ya la etapa de lanzamientos por sencillos. Y uno de esos es el que me trae aquí, que se llama Locos Dementes, que lo grabé con Gracie junto a Mike Bahía. Hace poquito lancé una canción también con Carlos Vives, que se llama Indira, que es un clásico de nuestra música. Vamos a hablar y lo vamos a ver para que nos cuente y para saber. Pero también estuviste de coach. También estuve de coach. Yo te vi ahí en las redes. Sí, ahí estuvimos en La Voz. Estuve siendo coach primero como asesor y luego ya coach en La Voz Kids y en La Voz Teams después. ¿Cómo fue esa experiencia? Es una etapa espectacular, de poder aportar un poco, de descubrir esa nueva generación de artistas colombianos, de poderles también dar y brindar nuestra experiencia a lo largo de los años. Yo creo que es una etapa que disfruté muchísimo, poder aportar también en un programa de televisión donde las familias se reúnen para compartir ese último rato antes de irse a dormir. Creo que fue algo maravilloso y sobre todo que me dio, por fortuna, un buen reconocimiento en el país. A nivel nacional fue para mí muy importante. El año pasado aquí tuvimos la edición argentina y fue el programa más visto. De la televisión de nuestro país, pero con picos de rating terribles. Buenísimo. Y nada, uno descubre la cantidad de talento que hay a lo largo y a lo ancho. Y con cada historia que tienen también para contar y que la llevan a la canción y que encuentran en la música ese resurgir y respiro. A veces a una vida complicada, difícil. ¿Lo mismo pasa en Colombia? Lo mismo pasa, es tal cual. Y muestra como una parte de reality, de cómo ha hecho su familia para que su hijo sea parte de la música. A veces hay unos casos terribles, unos casos también en nuestro país que también ha sido tan violentado y ha tenido tantos episodios de delincuencia y muchas cosas. También a veces nos encontramos con esto, pero al final la música siempre es como la salvación. Y eso para nosotros es muy, muy importante en el reality y descubrir esos talentos es algo fenomenal y nosotros poderles aportar un poquito de nuestra vida. Somos de otra generación, había reality, pero no era tan común. ¿Hubieses estado o te hubiese gustado participar? Dios, me lo preguntaron muchas veces, pero yo creería que no, ¿sabes? Me da un poco de susto ese temor a ser calificado. Pero viste que los que ahora son desinhibidos, te enfrentan. Claro, porque ya vienen de este mundo digital, de que todo era así, que todo es más fácil, pasan el mundo con un dedo nada más y yo creo que a mí me hubiera dado muy duro, yo creo. Yo me acuerdo, tengo el de Juanse, que cantó el tema de Sebastián de Yatra y la emoción que generó, me acuerdo que cuando lo vi, fue la audición a ciegas, que Yatra se da vuelta porque canta la canción, pero lo lamento Seba, pero lo cantó mejor que vos. La versión de Juanse es mejor que la de Seba. Terrible, y dije, este nene va a ganar. Me acuerdo que lo mostramos acá, porque más allá de la distancia y todo, nosotros estamos pendientes de todo, porque siempre se usan artistas, y Colombia es un semillero últimamente de todo tipo de artistas, terrible. Sin duda alguna, sin duda alguna. Antes era Puerto Rico, la idea del encanto, ahora es Colombia. Y Venezuela también, era un país tremendo, para votar todavía lo sigue siendo, pero Colombia hoy en día se hace mucha música también, aparte de sacar muchos artistas, también se produce mucha música y es un lugar también al que muchos artistas van, porque mucha gente también va a los conciertos, estamos acostumbrados ya a pagar tickets por ver artistas y somos muy agradecidos también con los que nos visitan. Así me hablabas de Indira 2, ¿no? Sí. Ahí estamos, conviven. Indira es la canción que hago junto a uno de los artistas que más admiro, que es Carlos Vives. Y acá lo amamos. De amistad, de poder trabajar con muchos artistas, por fin lo logré, y bueno, creo que la emoción es gigante de poder estar en un estudio con él, de poder coproducir esta canción con él, con su equipo, luego ya salir a tocarla a diferentes partes, además que es un clásico de nuestra música vallenata, de la música muy colombiana, adaptada al sonido de hoy, al pop de hoy, que es un poquitico más urbano, sin dejar de lado pues el acordeón que nos caracteriza. Y yo he seguido sus pasos de alguna manera y hoy en día lo puedo tener como un amigo y como una persona, un referente en muchos aspectos de mi vida y de mi carrera. ¿Y qué es esta canción? ¿Qué significado tiene? Bueno, Indira, pues es como el renacimiento, es como regresan los clásicos, así lo quisimos hacer. Es una canción que ya existía y simplemente la revestimos, es volver a nuestras tradiciones, a nuestra música, a saber que hay generaciones nuevas que quizás no han escuchado las canciones del vallenato, pero si lo hacemos al gusto de hoy, van a poder enamorarse y seguir enamorándose de lo que pasa. Es una música que fácilmente trasciende fronteras. Al tener el nombre de una mujer, Indira, quizás será un poco más complejo, pero es una historia de desamor para cualquiera, es una historia de desdicha, quizás de un corazón roto, pero al final nosotros bailamos hasta eso. ¿Por qué el 2? ¿Por qué el 2? Pues fue un nombre que tocó ponérselo, porque la Indira 1, más que todo por el tema de streaming y por el tema de regalías y para el cantoral, nosotros metimos una parte nueva entre Carlos y yo, que es como el chanteo de la parte nueva, que hablamos incluso de Shakira, y esa parte pues tocaba legalmente ponerle un número 2 a la canción, así fue que quisimos nombrarla como para evitar problemas. Es como la continuidad, digamos. Exacto, y como para evitarle todos los problemas legales que hay ahí internos, que no quería llegar a meterme en eso. Pero bueno, y con tu música, creando constantemente. Creando, sí, este año lanzo álbum, esto va a ser más o menos en el mes de noviembre, lanzo una parte, lo voy a lanzar en varios EPs, pero es un disco que vengo preparando hace más o menos 3 años, composiciones que he hecho con muchos artistas también, con muchos productores como Yera de Traffical Minds, como Mau y Ricky y Camilo que también escribimos una canción juntos, esta canción de Indira con Carlos, esta canción que lancé ahoritica recientemente con Grace y Maipaía, tengo una canción con Gianmarco, nuestro amigo peruano, una canción con Goyo de Chokip Town también, bueno, hay mucha música ahí que ustedes seguramente van a estar poco a poco escuchando. ¿Y para cuándo va a ser este lanzamiento? Bueno, ahoritica en el mes de noviembre estamos definiendo si el último fin de semana o el penúltimo, va a ser como el primer corte, y luego ya el año que viene empezamos con la canción que sacamos con Gianmarco en el mes de febrero. ¿Y show en Argentina? Tuvimos el domingo pasado, la idea es volver pronto, la idea es seguir como este círculo, lanzamos una canción hace poco con Lucho Arrieta también. ¿Tienes una actriz local? ¿Lleno de colombianos o había mixto? Bueno, había uno que otro también argentino, no puedo decir que no, había argentinos porque incluso después hicimos como un meet and greet y llegaron al camerino varios, eso me llenó de mucha emoción también, aparte de ver a los colombianos, a los venezolanos, ecuatorianos, había gente de todas partes y bueno, es un buen primer paso también para empezar una carrera que espero que sea muy fructífero aquí en la Argentina, vamos a ver qué pasa. ¿Qué recuerdos tenías de Argentina? Bueno, había venido varias veces, primero porque mi esposa hoy en día, en ese entonces éramos novios, ella vivía acá, estudiaba acá y yo vine muchas veces a visitarla y luego la primera vez que vine a tocar, ya ella no estaba, pero vinimos a incluso grabar un videoclip, vinimos en la época de invierno, pero nos tocó unos días mejores que los de la primavera de ahora, que está lloviendo un montón por aquí, pero fue maravilloso, yo estoy en Buenos Aires, es una ciudad, una de mis ciudades favoritas de Latinoamérica, me encanta ese contraste también de paisajes que hay, es una manera muy europea, avenidas gigantes, pero también está el habla en español, como esa camaradería, como esa latina, esa cosa latina de hablarnos muy de cerca, tenemos muchas situaciones en común con Colombia. Eso que está conquistando el mundo de nosotros. Exacto. Vamos a hablar de nosotros, los de afuera, quieren estar cerca nuestro. Tal cual, bueno. No tenemos que agrandar. No, 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 que va. Pasa con la música. Con el fútbol. Claro, viste, los gringos ahora quieren hacer duetos con ustedes, con todos, con Maluma, con J Balvin, con Fonsi. Ahí está, ahora nosotros somos los argentinos. Hemos crecido, somos los argentinos. Hemos hablado, ahora hablamos así. Sí, ahora hablamos así. La sangre caliente, la sangre latina, que se dice. Bueno, tus redes, ¿cuáles son? Mis redes, arroba guzi, muy fácil, en todas las redes, en todas las plataformas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, arroba guzi. ¿Desde dónde te sorprendieron? Porque viste que hoy a través de las redes llegas a cualquier lugar del planeta y te pueden hablar en cualquier idioma. Claro. Que te quiera al translator, a decir qué me están diciendo, ¿no? Copy, past, a ver qué me dicen. En Turquía, hay cosas muy raras, la gente escribe cosas de Turquía. Incluso me impactó cuando estaba en la época de La Voz, que me escribían de Turquía, una cosa muy extraña. Y claro, toqué ir al traductor a ver qué es lo que están escribiendo. Ay, tan lindo, ay, no sé qué, tal cosa. Ah, claro. Esos eran como los mensajes. Venían por ese lado. Ok. Bueno, Buzi, nada, un placer haberte recibido. Gracias, gracias. Y nada, la próxima con instrumentos. Claro. Dale, así. Aquí estamos. ¿Qué conocés de Argentina? ¿Solo Buenos Aires? Buenos Aires nada más, yo aquí cerca de Tigre. Ah, claro. Pero quiero conocer mucho más, quiero ir a Mendoza. Tienes las cataratas. Claro. Tienes los Andes, tenes los lagos del sur. Bueno, un montón de cosas. Tenés las playas, tenés un montón de paisaje. Quiero ir a Mar del Plata, quiero ir a... Bueno, un montón de cosas. Sabores, y ni te cuento si te vas para la región de Cuyo, los vinos que hay. Espectacular. No sé si tomás o no, pero... Espectacular. Tenés que hacerte tiempo y con la música sería una buena excusa. Por supuesto. Que vayas a llevar tu música y tus canciones al resto de nuestro país. Que así sea, Juan. Gracias por esta visita. Gracias a ti, hermano. Te agradezco muchísimo. Un placer recibirte y nada, la próxima, ya sabés, tu casa. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias por estar. Cusi, de Colombia, Buenos Aires, y aquí en el Canal de la Música.